¡Gracias! 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 y en su tienda y glorioso se goce, libertad, libertad, libertad. Esta tierra inocente y hermosa, que ha debido a morir a su nombre, es la patria feliz donde el hombre, goce al bien de la villa y la paz. Es la patria feliz donde el hombre, goce al bien de la villa y la paz. De la patria, el alto nombre, en glorioso estendor, procedemos y en su salón, y luego ponemos, morirán, es que estamos felices. 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 Y mil veces curado, morirán es querer humillado, de la patria el abuso venido. Morirán es querer humillado, de la patria el abuso venido. De la patria el alto nombre, el glorioso respetor, concebemos que en sus alas le procuremos. Morirán es que esclavos vivir, morirán es que esclavos vivir, morirán es que esclavos vivir. Morirán es que esclavos vivir.